Y específicamente aquí en Amacuitlapilco se aprobó lo que es prácticamente la construcción de paso ganadero y de cosechas, campo copalillo, ejido de Amacuitlapilco. El puente tendrá 6 metros libres de ancho y 6 metros de largo. Diseñado para el paso de maquinaria agrícola y camiones para que puedan sacar sus cosechas. La altura será de 3 metros del cauce a la loza. Asimismo tendrá 5 metros libres de cauce. Y pues los beneficiados definitivamente son todos los productores ejidatarios que tienen la necesidad de pasar día a día en esa jornada tan hermosa como lo es trabajar el campo. El monto estimado para poder lograr ese puente, esta obra que va a beneficiar muchísimo a todos ustedes es de 762.607.98 pesos. De verdad.